Si es un delito el quererte, perdóname, pero no puedo olvidarte Si es un delito el quererte, perdóname, pero no puedo olvidarte Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mi Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mi Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Y dime quien la detiene, si cuando saca la manilla todita son de cienes Zapato Luis Boutin, que altera Luis Bouton, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Tu tatura sin ir al jean, ta con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te sufrí Tu celular y tu corazón tienen pin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Como se siente, como se siente Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 Tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mi mano vacía suspira por ti Hasta mis sueños vacíos suspiran por ti Por esta esta noche Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa'ca La nalga para atrás Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra, ra No soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!